Una de las industrias más afectadas por la crisis sanitaria ha sido la de la moda, no solo por la reducción de las ventas, que se estima cerca del 30%, sino también porque las actividades habituales de millones de personas alrededor del mundo han cambiado, y con ellas la indumentaria que utilizamos. En esta pandemia, uno de los productos que más se consumieron en la industria textil fueron la ropa cómoda y de deporte. Los consumidores optan en este encierro por ropa totalmente funcional en vez de ropa para el verano, ya que nadie puede salir. La crisis sanitaria nos ha dejado a todos sensibles, más emocionales y en busca de mejoras para el mundo en que vivimos. Hoy más que nunca, los consumidores buscamos seguir a marcas que tengan un propósito, que ayuden una causa o que tengan un gran nivel de sostenibilidad, y como consumidores, estamos más conscientes de cómo y qué consumimos. La industria de la moda tiene que cambiar la manera en la que se maneja, la ética global y sobre todo el cuidado del planeta. Sus prendas ahora tendrán que mostrar calidad y durabilidad. Dentro de estos cambios, también se tendrán que reinventar los procesos. El propio Giorgio Armani reivindicaba en una carta publicada por WWD en abril la necesidad de romper con esto desde dentro. No tiene sentido que mis prendas vivan en la tienda tres semanas hasta quedar obsoletas, reemplazadas por un nuevo producto no tan diferente. Ellos mismos han pensado en quitar todas las temporadas que tenían al año y reducirlas hasta casi una temporada al año, para evitar contaminación y sabotear a los consumidores. Su intención es modificar los ritmos y las normas de la moda que, consideran, ya no tendrán sentido en el mundo post-Covid, como la descoordinación del calendario de desfiles y las temporadas reales, los formatos de los shows o el exceso de descuentos. Alessandro Michel, director creativo de Gucci, confirmó que a partir de ahora, la firma italiana solo desfilará dos veces al año en lugar de cuatro. Empieza una nueva era. En este sentido, la ralentización de la industria y la moda no es todo malas noticias. Es también la oportunidad para replantearnos nuestra posición como consumidores de esta larga cadena productiva y asumir la parte de responsabilidad social que nos corresponde, y para las grandes firmas, la ocasión de reestructurar la cadena productiva hacia prácticas social y ambientalmente más sostenibles.